Muchas gracias compañeros, en efecto bueno ha trascendido lo del comisionado del Registro Nacional de las Personas que ha puesto su renuncia debido a estos audios que han trascendido y que involucra por supuesto también su situación. Pero me encuentro con Doris Rodríguez, quien, bueno, es una de las que supuestamente aparece en estos audios. Doris, ¿qué decir al respecto? ¿No es como se lo están pintando a la población en el país referente a un supuesto acto de corrupción del comisionado? Negativo, completamente falso. Los audios fueron hechos con mala intención. Francisco, yo sabía esos audios, Francisco me lo comentó casi antes de morir, que existían unos audios de que esta persona amenazaba de que si no le firmaban contrato iba a sacar unos audios. Hay negociaciones internas de partido, pero eso son cuestiones de partido. Entonces no tenía por qué perjudicar de esta manera el partido. Yo competí para coordinadora del partido, no era que me ponían de dedo nada de eso, sino yo no estuviera reclamando, yo vengo reclamando mi derecho, porque es un derecho que yo lo gané con exámenes. Fuimos dos personas de todos los coordinadores, los mejores evaluados en el Departamento del Paraíso, y una persona y en segundo lugar Tadori Rodríguez y el resto quedó aplazado. Entonces yo reclamé en su momento al comisionado, y él sabe, si lo está viendo lo sabe, de que le dije, esto no debe de ser así. Yo reclamo mis derechos y ese puesto es mío, es mío. Entonces nosotros en Libre tenemos claro de que no estamos para actos de corrupción ni nada de eso, jamás me prestaría para eso. Y yo salgo como la madre de la película, pero yo soy la víctima, y ese señor Marvin, mira, lo hizo todo de manera intencionada. Francisco me dijo, lástima que no tengo sus mensajes. Pero a Marvin, ¿quién lo puso? Sabiendo que él no era para estar en ese puesto. Entonces, ok, Francisco me lo dijo desde el inicio, de que él no sabía que yo... A él le dijeron, Dori no pasó. Entonces démosle un premio de consolación a Dori, de supervisora, porque no pasó en la coordinación. Jamás me quedé tranquila. Y removí cielo y tierra durante meses hasta yo encontrar las notas. Y se las pasé a Francisco y al diputado Ronin. Ellos a partir de ahí, queriendo enmendar el error, el error, pero ya él empezó ya a grabar audios amenazantes. Y Francisco me dijo, hay unos audios que dicen que si no le rendemos un contrato, entonces lo va a sacar a luz. Eso no se hace. O sea, de una manera de extorsión. Eso es chantaje. Eso no se hace. Lástima que yo no tengo, o voy a revisar mi celular para ver si tengo cuando Francisco me lo dijo. Francisco Paz. Francisco Paz, correcto. Lo que hay atrás, quien dijo que Dori, digámosle que no pasó, eso hay que investigarlo. Porque sí me interesa saberlo, porque sí estoy segura de que Francisco me dijo la verdad en su momento. Francisco me dijo, Dori, yo te juro por mi familia y mis hijos que yo no sabía que vos no habías pasado. Que habías pasado. Hasta que yo le entregué los comprobantes. Y yo se los puedo hacer en su momento. Yo los voy a hacer públicos para que la gente que está ciega o está creyendo que él es el víctima, de ninguna manera. Es una persona que lo hace todo intencional. ¿Y ese compro de 12.000 lempiras, Dori? Eso sí, yo desconozco. El ingeniero, perdón, el comisionado, yo no me metía en negociaciones de nada. Dijo, eso lo resuelve él, porque él es el comisionado. Porque yo lo único que quiero es reclamar mi derecho de que yo fui la que obtuvo la mejor nota y aquí las papadas se hacen iguales. Dori Rodríguez, bueno, está aclarando la situación donde prácticamente ella por velar el derecho de que la reintegren como coordinadora, que fue un concurso el que ganó, prácticamente la persona quien ha sacado estos audios estaba insurpando sus funciones. Y eso, bueno, no fue aclarado ni manejado en su tiempo y forma por parte de las mismas autoridades del partido. Y hoy ha reventado de esta manera, con un escándalo así. Compañeros, junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros retornamos a Estudio Principal.